Para esta compilación de datos tengo las siguientes sagas o juegos en el siguiente orden Star Gladiator, Biofreaks, Fighter History y Dull Salker Claire me recuerda a Char Person y Natsu Ayuhara de Rival Schools Jun por su nombre, color principal y parte de su atuendo recuerda a Jun DeSwan del anime Gatchaman También leí que es comparada con Chun-Li de Street Fighter 2 y Alice Landel de Phantasy Star Hayato Kansaki por ser un protagonista con un sable de luz se asemeja a Luke Skywalker de la película Star Wars Otros personajes que compararía y he leído que comparan con esta saga son Jun con la princesa Leia Organa, Gamow con Chewbacca, Bilsen con Darth Vader Y Goro con uno de los aliens que aparece en la cantina Espacio Puerto Chalmun Aquí acotar también que este juego al principio estaba destinado a ser un juego de pelea de los personajes de Star Wars De ahí tantas similitudes El aspecto de MacLock Jake encaja bastante con los miembros de la banda MacGear de Final Fight Jean-Pierre coincide por el cabello y su particular rosa con Sir Richard Rose de Sunset Riders Ryo Kokano no solo se parece a Ryu de Street Fighter 2 Sino que hasta la misma Capcom demandó a Data East por esta similitud Al final Capcom no consiguió nada al tratar de capitalizar el look del Karateka Como lo dije en este video un personaje con un Karateki blanco no representa a Ryu Sino a un arte mercialista con ese color Y hablando de Fighter History y SF Otros que coinciden son Marsorius con Zangief Jean-Pierre con Vega Y Makoto y Rai con Ryu y Ken Sobre esta última comparación habría que señalar que ellos revierten el tropo del protagonista serio Y el coprotagonista con un look carismático Ya que aquí Rey es el protagonista Esta reversión del tropo también la vimos antes con Terry y Andy Bogart de Fatal Fury También decir en esta parte que Rey se asemeja un poco a Terry Por ejemplo podría poner en comparación estos dos especiales Para finalizar existe en Fighter History un personaje que asimismo puede ser comparado con otros peleadores Tanto de Street Fighter como de Fatal Fury Y es Sanchan con Adon y Waijai Como lo dije en este video Bullseye comparte similitudes con Guide to Street Fighter 2 A pesar de que todos los personajes tengan nombres en inglés No creo que a Zappo le hayan puesto ese nombre por otra razón que no sea la de señalar a los animales homónimos Sabotage me recuerda a algunos personajes Pero por el momento solo se me viene a la mente Por el atuendo a Lara Croft the Tomb Raider Y por su bandana y cabello a Red Sonja de la película homónima Mina Tech parece una fusión entre Havok de Metal Warriors y Fulgor de Killer Instinct Otro personaje que me recuerda a uno de esta última saga es Delta Que por sus armas, traje y color se parece bastante a Orkic Añadiría también que esta luchadora por sus espadas me recuerda un poco a Sheena de la serie Sheena la Princesa Guerrera Jedha está inspirado en Devilman del manga y anime homónimo El hielo que puede poner en el suelo Sasquatch para que el contrincante se resbale Es similar a Ground Freeze de Sub-Zero del Mortal Kombat 2 El rostro y mandíbula del abdomen de Bishamon me recuerda a Asterok de Ghost and Goblin Otro que también tiene fauces en esta parte es Lord Raptor Baby Bunny Heart es obviamente una versión de la caperucita roja para un juego de peleas Es muy probable que ella esté inspirada en el personaje del cuento de caperucita de Roald Dahl Al principio Anakari solo me recordaba al Golem de la película de Golem Pero por su físico y atuendo también me recuerda a Mr. Kamen del manga y anime Kinikuman Harry Greenmore, a pesar de su nombre y de ser un joven mago con lentes Que da la impresión de estar basado en Harry Potter de las novelas homónimas Esto no pudo haber sido así, ya que el personaje de la serie Doll Sucker Se creó algunos años antes que la novela de J.K. Rowling Hace tiempo me dijeron que el atuendo y algunos detalles sobrenaturales de Lei Lei Provenían de los Janshi, vampiros japoneses Por otro lado, el hecho de guardar armas metálicas en sus largas mangas Me recuerda a Moose del manga y anime Rangma y Medio Lord Raptor por su aspecto y por los colores británicos de su bandera Se asemeja a Eddie The Head, la mascota de la banda británica Iron Maiden Datos extras, Raptor tiene la capacidad de moverse agachado Y su forma Midnight Bliss está basada en Naomi Armitage de la película Armitage III El nombre Victor y el aspecto de este peleador es en referencia a Victor Frankenstein Y el monstruo que creó en el libro Frankenstein Anotar aquí que este no es el primer personaje de Capcom similar al monstruo literario Ya que en Final Fight 2 tenemos a Bradken El nombre americano de Outbound es Rick Cow Este podría ser en referencia a Rico Browning Un doble de riesgo que se encargó de realizar las escenas más peligrosas de Jin-Man De la película El monstruo de la laguna negra Monstruo que a su vez sirvió de inspiración para este luchador Sobre Morriga Ainsland solo puedo decir lo que dije en este video Donde la comparé con Vampirella Y donde también erróneamente dije que era una vampireza Ya pueden dejar de spamear con esa corrección Agregaría que su sex appeal y su escote Me recuerdan a la de la presentadora de programas de terror Elvira, Mister of Darkness Felicia por su naturaleza animal Forma de moverse Y movimientos como los Roll La asemejan a Blanca de Street Fighter 2 Por otro lado en un anterior video dije que Felicia por su nombre y apariencia felina Se compara con Felicia Hardy La gata negra de los cómics de Marvel Otro que también compararía con un personaje de estos cómics sería Dmitry Maximoff con Morbius Dato extra de este peleador, su peinado se asemeja al de Kazuya Mishima de Tekken De las 4 sagas que he tratado aquí, la que más me interesaba hacerle un gameplay era la de Fighter History Como ya había jugado y pasado el primero, pensé jugar la secuela Pero como era de arcade, preferí ir por la tercera y última entrega La cual se publicó para SNES El Fighter History, Misoguchi, Kiki y Patsu Comienzo con los comentarios Primero que todo aquí tenemos 4 golpes diferentes Puñete fuerte, puñete rápido, patada fuerte y patada rápida En el botón R tenemos la patada rápida repetida Cosa que me parecieron raras son El hecho de que en algunos modos de juego Al escoger nuestro personaje automáticamente a este se le asigna un contrincante determinado La mayoría de las veces es del sexo opuesto También en algunos modos al jugar contra la CPU Esta tendrá un comportamiento tipo espejo Muchas veces sentirás que estás controlando dos personajes con un mismo control Aunque claro, de vez en cuando la CPU varía de acciones Fue sorprendente para mí darme cuenta que este juego a pesar de verse tan arcaico Y publicarse hace tanto tiempo Ya contaba con un modo de pareja interactivo O sea, un modo donde en medio de la pelea podías cambiar a tu personaje Eso sí, en esta parte habrá una pausa bastante larga Y aunque no creo que sea fácil de encadenar un combo con este relevo Si es posible contraatacar o contrarrestar algún ataque al adversario Recordar aquí que todo esto lo tenía este juego un año antes de que el X-Men vs Street Fighter lo haya implementado El modo historia me pareció difícil Ya que la CPU en dificultad normal te hace unos movimientos bastante repetitivos y en extremo efectivos Al final también tendría que acotar que el juego solo se puede jugar con el protagonista Conclusión, es difícil entrar a esta saga por esta entrega Y es que es hasta difícil divertirse jugándola Pero por otro lado, el juego tiene algunos detalles antológicos en este género Y que en mi opinión son dignos de destacar Y eso va a ser todo por este tema Si desean escuchar más de mis teorías y opiniones no olviden dar like y compartir este video Si desean hacer alguna petición pueden unirse a mi canal O dar a las gracias presionando los botones que señalo con las flechas rojas Si eres nuevo en este canal no dudes en suscribirte Activar la campana de notificaciones Recordar que este es un buen momento para ver las sugerencias Y las siguientes recomendaciones para que todos sigamos En probablemente mejor canal que recopile teorías de los juegos Que la mayoría pasan por alto Ya que no dan muchas visualizaciones Pero sé que con este tipo de videos demuestro lo mucho que me interesan los temas Antes que mi popularidad en YouTube Y en el mundo ¡Gracias!